Baila pa' mí, baila pa' mí, ya Baila pa' mí, baila pa' mí, ya Yo sé que tú me estás mirando Yo te vi desde hace rato Te estoy comiendo con los ojos Si quieres me acerco de inmediato Y no quiero que pares Sigue moviendo tus caderas Tu boca a mí me desespera Baby, aprovechemos el rato Vamos a olvidarnos de los tabú Vamos a hacerlo, baby Olvídate de todo lo que digas Ven, báilame, báilame Baby, come one, come me, come me Cómo tú te mueves, me dices que me quieres Báilame, baby, báilame, mama One, come me, come me Cómo tú te mueves, me muestras que me quieres One, come me, come me Báilame, baby, báilame, mama Báilame, mama Báilame, baila pa' mí, baila pa' mí, ya So, baby, come báilame Pégate, ma Yo sé que tú me ves mirándote Y cuando bailo voy enamorándote Desde que entraste por la puerta, papito Y va a ser tú y yo pa' hacerla rico un ratito Tranquilo, yo no lo pienso dos veces Me pego sin intereses Ya te tengo salivando Ahora te toca a ti Báilame así Baby, baby, come me, wine, wine, wine Que tú estás bien, fine Es que te pienso todo el tiempo, no te saco de mi mind Quienes a todos los manos loco cuando mueves, soy behind Quiero darte pa' Move your body, wine, 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 wine Baby, come me, wine pa' mí, come me Cómo tú te mueves, me dice que me quieres Wine pa' mí, pa' mí Báilame, mi vida, báilame, mama Wine pa' mí, pa' mí Cómo tú te mueves, muestras que me quieres Wine pa' mí, pa' mí Báilame, mi vida, báilame, mi vida Oh, no, 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 no Báilame, mi vida, mi vida, mi vida 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 Yeah, yeah, yeah Y ya estamos activados Estamos matando el esceno Bailando entregado Y después de esta noche Yo te pido el cielo Tal vez yo te llame o nunca te vuelvas Saca la llanilla y déjalo desanta No te hagas la loca Yo sé que te encanta Que si tú te caes, lo mío te levanta Ay, esta noche voy a darte Baby, come and wine pa' mi, pa' mi Cómo tú te mueves, me dice que me quieres Wine pa' mi, pa' mi Báilame mi vida, báilame, mamá Wine pa' mi, pa' mi Cómo tú te mueves, muestra que me quieres Wine pa' mi, pa' mi Báilame mi vida, báilame mi guía Báilame mi guía So, baby, come báilame Báilame mi guía One, two, three One, two, three Báilame mi guía One, two, three Baby, come báilame One, two, three Man la libre One, one, two, three Dame no snape, baby Gracias por ver el video.